Muchos amigos, estamos en Tendencia, via streaming o radio 1029b.com Con la mejor programación musical y la mayor marca en Tendencia de la ciudad Estamos activos en mis redes sociales arroba nanger.web en tendencia.com Con la mejor programación musical y la mayor marca en Tendencia de la ciudad Como se quiera ver este vacío si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo, conmigo